Y a las 8 y 45, Calendario. Una recomendación que hacemos para que disfruten de esta tercera temporada, cuarto capítulo. La Casa Bernada Abba, el público, Yerma, y bueno, ya aquí no queda ninguno de los que montaron conmigo La Zapatera Prodigiosa, otra de sus obras. ¿Saben por qué? Porque ni Sofía, ni Inés, ni Vladimir quisieron participar.